La siguiente es una producción de Estrella Televisión. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Les presentamos nuestros titulares. Administración Departamental y Fuerza de Tarea Conjunta Titán realizan monitoreos a zonas afectadas por inundaciones. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Continúa la emergencia en el departamento del Chocó por las fuertes lluvias. Ya fue declarado en alerta roja. El departamento del Chocó fue declarado en alerta roja por las fuertes lluvias. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo, la cuenca de los ríos Atrato, Baudo y San Juan son las de mayor vulnerabilidad a desbordamientos y crecientes. Eran tan solo las 5 de la mañana cuando el río Condoto se desbordó y en cuestión de minutos arrasó con la casa de la familia Hortado. Se me fue todo, únicamente salimos las personas, gracias a Dios, ilesas. Pero se fue todo, apenas quedamos conectos desde ayer, estamos conectos y no hemos recibido nada hasta ahora. ¿No le ha dicho nada? No, todavía nada. ¿Su casa? En el principio momento me salieron las lágrimas, porque es un dolor muy duro, fuerte. Ayer una amiga nos favoreció porque estábamos cansados, dormimos ya, hoy no sabemos dónde vamos a dormir. Gracias a Dios, no le dio una presión porque no está bien de salud, pero de todas maneras nos le da una vaina muy maluca. Que por favor nos ayuden, que estamos mal, no tenemos nada, estamos en la completa miseria. Que por favor nos ayuden. La única cancha de fútbol del pueblo quedó bajo las aguas. Como ustedes están viendo, esto fue lo que ocasionó el río. Esto es lo único perjudicial que tenemos nosotros como para jugar. Y en lo que quedó, sí, a mí me entristece eso porque así como lo están viendo, en estos momentos no tenemos dónde jugar. Los pelados tampoco no tienen dónde jugar. En el balance preliminar, en Condoto registran 9.180 personas damnificadas, pero la alcaldesa asegura que esta cifra puede aumentar. Tenemos más de 1.900 familias damnificadas, van de 9.000 personas en el total abandono, donde han perdido todo, no tenemos escenario deportivo. La única cancha donde los niños hacían actividades recreativas y deportivas, hoy se la llevó el río. Le pedimos a los organismos nacionales e internacionales que por favor vuelvan sus ojos a Condoto, miren a Condoto y nos ayuden a construir el Condoto que hemos soñado todos. Claro, en este momento estamos en el barrio Loveros, este es el barrio donde mayor inundaciones tienen. ¿Qué pedimos al gobierno nacional? Que nuestros programas de vivienda nos ayuden a reubicar este barrio, porque definitivamente cada inundación son pérdidas lamentables que hay y no hay recursos como salir hoy a enfrentar esta dura necesidad que hay en el municipio. Las autoridades departamentales hacen un censo de los miles de damnificados que deja el desbordamiento de cinco ríos que afectan a 17 municipios. De Bahía Solano, desde las 4 de la mañana estamos pasando trabajo todos los del barrio, por la hundación del agua que hubo, las casas se fueron a pique, se los peryeron, se la van a mojar muchas cosas y estamos pasando trabajo y necesitamos ayuda. Estamos en una situación grave, es algo que ya teníamos previsto que iba a suceder, pero nos cogió en un momento de noche, eran como las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Cuando yo me desperté, ya estaba la casa mía inundada, ya estaban los caminaditos nadando. O sea, antes se había presentado este problema, pero no así como se nos presentó ahorita. O sea, los ríos habían estado grandes, crecidos, pero no subían, pues ahí como se les presentó este problema ahorita. Nosotros iniciamos desde las 3 de la mañana, estamos inundados. ¿Qué ha perdido usted de enseres, animales, electrodomésticos, qué ha perdido? La nevera, los mojos, bueno cuando lo levantamos ya casi, ya esta agua estaba todo, todo. ¿Qué le pido a usted a las autoridades competentes? Bueno, es que los apoyen, que los colaboren. Nosotros estamos trabajando desde la sala de crisis, ya estamos actualizando todos los censos, aspiramos a las 2 de la tarde, tener un censo real de todo lo identificado de nuestro municipio. Pueden superar porque estamos hablando de la cabecera municipal, nos falta el río Pogudó, donde también estamos pendientes de un muro de contención, que es lo que ocasiona estos derrumbes. Y aquí en Condoto, en la ladera del río Condoto, para el barrio Los Héroes, lo que nos puede facilitar un poco, para no reubicar, el barrio es un malecón que nos está costando más de 8 mil millones de pesos, que hoy le pido al señor presidente que ponga sus ojos en Condoto y nos dinamiza en ese proyecto, que en este momento lo tenemos radicado en la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Nacional. La comunidad debe estar alerta por posibles crecientes y desbordamientos de los ríos, especialmente en las cuencas de la Trato Baudó y San Juan. 115 toneladas de ayuda humanitaria por emergencias serán distribuidas entre los municipios más afectados por las inundaciones en el Chocó. Más de 100 toneladas en ayudas humanitarias de emergencias serán distribuidas en los próximos días para mitigar las necesidades de las comunidades damnificadas por el desbordamiento de las cuencas hidrográficas en esta región. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres ya está movilizando 115 toneladas de ayuda humanitaria de emergencia, la cual va a ser distribuida entre las familias que hayan sido reportadas por estos municipios. Nosotros esperamos los últimos reportes para consolidar la información. Ya se habla de más de 8 mil familias damnificadas, las cuales esperamos seguir haciendo el seguimiento hasta que tengamos todo el reporte final de afectación en cada uno de los municipios afectados. Desde un punto estratégico, los organismos de socorro laboran sin cesar, recopilando la información de las zonas más afectadas. Hemos instalado una sala de crisis en la sede de la Cruz Roja Sesquional Chocó, en donde estamos recopilando toda la información correspondiente a las afectaciones que se han generado por las inundaciones en 17 municipios. Ya son, como acabo de mencionar, 17 municipios que han reportado inundaciones y en este momento estamos realizando la evaluación de daños, análisis de necesidades. Se espera que las ayudas puedan empezar a ser entregadas en las próximas horas. Alerta por posibles inundaciones en la zona del municipio del litoral del San Juan. Su mandatario advierte que esta es una emergencia hasta de 15 días. Preocupa la comunidad del litoral del San Juan, pues el desbordamiento del río puede causar una emergencia hasta de 15 días en esta zona del departamento. En este momento la preocupación que tenemos es que estamos en el tiempo de pujas. Pujas son las mareas altas y a raíz de que hemos tenido las inundaciones en el San Juan, en la zona del San Juan, nos preocupa que dentro de dos días ya nos llega toda esa creciente al litoral del San Juan y las pujas nos represan el río. La primera autoridad del litoral del San Juan pide la colaboración del gobierno departamental y nacional para enfrentar la situación que se avecina. Eso quiere decir que las inundaciones en nuestro municipio van a quedar unos 10, 15 días. Por eso le pedimos a las autoridades departamentales y nacionales que nos apoyen en confrasadas, a tiempo ya el personal de la unidad de riesgo municipal se desplazó a las comunidades para que vayan previniendo la inundación que se nos avecina, que vayan sacando sus enseres, sus electrodomésticos, sus animales de corral, los vayan ubicando en la parte más alta de la comunidad o en las casas que tienen dos o tres pisos en sus comunidades. Alrededor de 25 comunidades se verán seriamente afectadas, no solo por los enseres, sino también por los cultivos y por la pesca, actividades económicas que proveen de alimentos esta región. En estos momentos desde Palestina hasta Cucurrupí, vienen siendo unas 25 comunidades entre afros e indígenas que van a ser afectadas, exceptuando Cucurrupí que queda en la parte alta del río. Entonces eso nos obliga a que tenemos que tomar un plan de acción para ver cómo no nos afecta mucho a la población, ya que todo el pancoger se ve afectado y los peces se van en la zona costera, el sedimento que arroja el río, las corrientes alejan el pescado, por eso también les pedimos que la zona costera sea bastante vista en este periodo de riesgo de lluvias. ¿Estamos hablando de cuántas familias? Estamos hablando de alrededor de unas 800 a 900 familias que van a ser afectadas por la temporada invernal. En esta zona residen unas 800 familias que esperan contar con la mirada del gobierno para que los estragos no sean mayores. Y en CNC Noticias es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más. ¡Gracias!